Esa nena, esa nena con su piel canela Está buena, está buena, toda una princesa Esa nena, esa nena con su piel canela Está buena, está buena, toda una princesa Y no puedo dejar de pensar en ti Tanta belleza que viene a mí Tanta locura que me hace venir otra vez Tu cuerpo me tiene tú aquí No puedo dejar de pensar en ti Tanta belleza que viene a mí Tanta locura que me hace venir otra vez Tu cuerpo me tiene tú aquí Oye, tú sabes quiénes somos Los diablos, los diablos, los diablos caseríos Traigan la botella Traigan la botella Que la noche es buena Y tu piel canela Vente pa' acá que nos vamos a bailar Traigan la botella Que la noche es buena Y tu piel canela Vente pa' acá que nos vamos a vacilar Pégate, esta noche nos fuimos a gozar Tu cuerpo caliente nos vamos a rumbear Si tú quieres conmigo te puedes quedar, quedar y luego a rematar Pégate, esta noche nos fuimos a gozar Tu cuerpo caliente nos vamos a rombear Si tú quieres conmigo te puedes quedar, quedar y luego a rematar Y no puedo dejar de pensar en ti Tanta belleza que viene a mí Tanta locura que me hace venir otra vez Tu cuerpo me tiene tú aquí Esa nena, esa nena, esa nena, esa nena con su piel canela Está buena, está buena, toda una princesa Nunca imaginé encontrar una nena tan bella Nunca imaginé encontrar una nena tan bella Esa que me llevan directo a la estrella Su piel canela y su cadera yo quiero tenerla toda entera Yo soy su diablo, ella mi doncella, esta bonita, esta candela Si tú quieres pedimos más botella para gozar la noche entera No puedo dejar de pensar en ti Tanta belleza que viene a mí Tanta locura que me hace venir otra vez Tu cuerpo me tiene tú aquí No puedo dejar de pensar en ti Tanta belleza que viene a mí Tanta locura que me hace venir otra vez Tu cuerpo me tiene tú aquí Esa nena, esa nena con su piel canela Está buena, está buena, toda una princesa Esa nena, esa nena con su piel canela Está buena, está buena, toda una princesa Oye crony, esto está cabrón Tranquilo, sobre dos y music company Los diablos del caserío